Fans de Apple apunten el 15 de marzo, fans de Samsung apunten el 21 de febrero, fans de Motorola sean pacientes y esperen a julio, fans de Facebook sigan dando click en nuestras publicaciones, fans de Ale Ramos supérenla ya por favor, fans de Bricia esperen un poquito y viene de nuevo, hoy es martes de noticias, también les tengo información sobre los teléfonos que ya quitaron el puerto de 3.5 milímetros porque Apple no fue el primero, soy Ben Horteg y con esto abrimos paréntesis. Y todo parece indicar que el próximo 15 de marzo habrá un evento de Apple y ahí se presentarían dos cosas, la primera de ellas es este teléfono que ya se ha estado rumorando mucho, se llamaría iPhone 5 SE por Special Edition, tendría pantalla de 4 pulgadas además de la función Light Photo en la cámara que por cierto también tendría mejoras y se dice que también podría tener Apple Pay, no sé para qué, si de todos modos eso en México no está disponible Y de acuerdo con algunos analistas este teléfono podría costar 450 dólares, no se me emocionen chamacos, ¿por qué? Porque para como está el dólar no esperen que llegue en menos de 10 mil pesos, eso sí podría tener el procesador A9 que es el que integra en los más recientes teléfonos de la marca de la manzana, el iPhone 6S y 6S Plus El otro equipo que presentará Apple en ese evento sería una nueva generación de iPad Air y de eso no se sabe mucho, podrían tener una mejora en la cámara con la integración de un flash, mejora en las bocinas como sucedió con el iPad Pro y también se dice que podría ser compatible con el Apple Pencil Steve Jobs, dondequiera que estés por favor no te vuelvas a morir Y ya que estamos hablando de Apple y los nuevos lanzamientos, en septiembre próximo tendremos el iPhone 7 y muchos han dicho que este teléfono podría eliminar el jack de los audífonos ese de 3.5 milímetros Y gracias a algunos usuarios que ven Martes de Noticias, recordamos algunos teléfonos que ya eliminaron este puerto de 3.5 milímetros Primero el Oppo R5 que por estética y por tener un diseño súper delgado quitó esta característica y después tenemos el Alcatel One Touch Idol Alpha que se presentó hace dos años allá en Barcelona y que tampoco tiene el jack de 3.5 milímetros De este teléfono tenemos la reseña aquí en paréntesis, se las dejo por aquí arriba si me están viendo en computadora y se las pongo en la descripción para quienes nos ven en móvil Y mientras ustedes estaban de puente, este fin de semana Samsung lanzó la invitación para el nuevo Unpack, este evento en el que lanzan sus teléfonos La cita es el próximo domingo 21 de febrero a las 7 de la noche hora de Barcelona, eso quiere decir que serán las 12 del día hora de México Así que está todo a dar porque pueden sacar la chela, ya es muy válido, sacar la botonita, prender la computadora, entrar paréntesis y ver el stream de este evento completamente en vivo En donde se presentará el Galaxy S7 y que sabemos sobre este teléfono, hay muchos rumores al respecto Primero que habrá tres versiones, la normal, la Edge y la Edge Plus que podría tener una pantalla de hasta 5.7 pulgadas Se dice también, algunos se animan a decir que la cámara podría bajar de resolución de los 16 a los 12 megapíxeles Eso sí, con un lente que tendría mayor apertura para dejar pasar más luz, además de pixeles más grandes en el sensor Lo que terminaría ofreciendo pues simplemente fotografías de mejor calidad en condiciones de baja iluminación La pantalla que no cambiaría de calidad ni de tecnología, si tendría un nuevo sensor de presión Algo así como el Force Touch en el Apple Watch o en el Mate S de Huawei o 3D Touch en el iPhone 6S También se dice que este teléfono podría incluir de nueva cuenta la ranura para tarjetas microSD Y para la carga un nuevo puerto USB tipo C Y de Samsung también se filtró que durante el Mobile World Congress que será del próximo 22 al 25 de febrero Se presentará una nueva cámara de 360 grados que se llamaría Gear 360 Esta cámara estaría compuesta por dos lentes de 180 grados Tendría por supuesto conexión Bluetooth, además se utilizaría con algún teléfono Galaxy Supuestamente tendría mejor compatibilidad con el Galaxy S7 Y tendría funciones como HDR, control de exposición Podrías utilizar una de las cámaras de 180 grados, la otra o las dos al mismo tiempo Tendrá un modo para hacer fotografías panorámicas, otro modo de realidad virtual Entre otras cosas ya veremos que presenta Samsung allá en Barcelona Estaremos muy al pendiente y por supuesto ustedes visiten paréntesis para tener toda la información Y ahora le toca a los fans de Motorola que recuerden que ya es más bien Lenovo De acuerdo con información del Wall Street Journal el próximo julio habrá un evento En el que Lenovo presente la nueva gama de teléfonos Moto Ahora como Moto by Lenovo Se espera por supuesto la renovación del Moto X y de toda la gama de teléfonos Que en realidad son teléfonos muy buenos que tienen buena relación costo-beneficio ¿Qué es lo que se espera de estos equipos? En primer lugar que mantengan las pantallas mayores a las 5 pulgadas Después que mantengan esta característica que en lo personal me gusta mucho Que es Android prácticamente sin modificaciones Esperamos también que tengan un sensor de huellas dactilares por fin que lo incluyan A mí me gustó muchísimo el Moto X Style Sin embargo creo que sí le hace falta el lector de huellas dactilares Y finalmente pues espera un cambio en el diseño que permita manejar esos teléfonos de forma más Como le estén al pendiente porque tendremos por supuesto toda la información Y la llegada del despertar de la fuerza o The Force Awakens Pues ha generado muchísimos nuevos videos sobre toda la fanaticada allí en YouTube La verdad es que hay teorías muy interesantes sobre qué va a pasar o de qué van los personajes Pero hay otras cosas disparatadas y una de ellas es esto que me encontré Y yo les pregunto qué pasaría si juntamos dos de las franquicias más exitosas de Disney Una por supuesto es Star Wars que ya pertenece a Mickey Mouse Y la otra es una de las películas animadas de esta productora más exitosas de la historia Se trata de Star Wars y Frozen Y así llegó a YouTube un video que se llama Let It Flow Que es como la parodia de Let It Go Y pues no solo eso, también hubo quien se dio a la tarea de traducirlo Crear la versión en español para que ustedes puedan escucharla Sin necesariamente tener que estar leyendo los subtítulos Lastimosamente aquí los dejo con un sitzoy Voy a suicidarme El fuego pinta este planeta hoy No hay jedis que seguir A galaxy gripped in turmoil And I've knocked up the X-Queen La fuerza ruge y hay tormenta en mi interior Todo es odio desde que mamá murió Let it flow Un sitzoy Can't hold it back anymore Un sitzoy Un sitzoy Y después de varios años pegadito Por fin Alphabet, la compañía que Google creó para ser la nueva dueña de Google Y de todas las demás servicios que tiene como YouTube y todo este rollo Pues ahora Alphabet se convirtió en la compañía más valiosa de todo el mundo Destronando a Apple que me parece tenía este puesto desde 2011 No lo voy a agobiar con muchos números Simplemente les digo que ahora Google está O Alphabet está valuada en 570 mil millones de dólares Se imaginan cuánto es eso Y Apple está valuada en 535 mil millones de billetes verdes Eso fue todo por este episodio Soy Benja Ortega, los dejo con el Vine de la Semana Y con esto cerramos paréntesis ¿Te gustó este video? Bueno, regálanos un like o una manita arriba No se te olvide suscribirte a nuestro canal Y seguir nuestras redes sociales No se te olvide suscribirte a nuestro canal